Yo sé que te han dicho que no valgo nada, que no valgo nada que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Y a nadie le pido, y a nadie le ruego, a quien le preocupa A quien le preocupa, si vivo o si muero, con esta pasión Quien sepa de amores, que callen y comprendan Que me dejen solo, sufriendo el silencio, mis penas de amores Si así soy dichoso, teniéndote cerca Que no importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Quien sepa de amores, que callen y comprendan Que me dejen solo, sufriendo el silencio, mis penas de amores Si así soy dichoso, teniéndote cerca Que no importa a nadie, si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Gracias.